¿Qué tal? Buenas noches, te saludo para informar que la Regiduría de Educación del municipio de Chalchicumura de Sesma realizó la entrega de 60 mil libros de texto para el nivel preescolar, primaria y secundaria. Padres de familia colaboraron para trasladar los libros a escuelas de las 24 comunidades. Gregorio Pérez Hermenegildo, regidor de Educación, informó que para el próximo ciclo escolar se busca bajar recursos federales para apoyar a instituciones educativas. Buscamos que estén dando los apoyos para que a través de la Administración Municipal podamos traer recursos a cada una de las instituciones y podamos ayudar y contribuir a mejorarlas. Comentamos que hay un recurso que está aplicando del gobierno federal en la secundaria técnica, gestionado por la Administración Municipal y que va a ayudar con mucho al mantenimiento de la escuela. Estamos hablando de un presupuesto de un millón de pesos. Los libros de texto esperan ser entregados a los alumnos en los primeros días de clase. Para puntual informó Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Serrán.